El paciente, el enfermo celíaco, la enfermedad celíaca, es una enfermedad, es una intolerancia al glúten, que el glúten lo encontramos en diferentes cereales, como el trigo, avena, cebada y centeno, en donde esos pacientes que tienen la patología son primero genéticamente predispuestos a la patología, es una enfermedad genética, y no pueden consumir esta proteína, para ellos tóxica, que es la de las proteínas que están en el glúten, donde están en los cereales que acabo de nombrar, porque para ellos se produce una intolerancia, donde también tienen síntomas o no, que eso lo vamos a hablar más adelante, se produce un daño en el intestino, en el ingreso al glúten a estos pacientes se les hace una atrofia velocitaria, que es un daño en el intestino, en donde por esta causa se desencadenan un montón de otras patologías o la misma intolerancia. Vemos que es una enfermedad o una patología, ¿cómo se diagnostica? ¿Como enfermedad directamente o una patología del ser humano? Bien, en realidad es una enfermedad, la enfermedad celíaca, bueno, sabemos que es una enfermedad inmunológica, bueno, es lo que yo tampoco dije anteriormente, es una enfermedad inmunológica, porque al ingerir el glúten, al atrofiarse las vellosidades del intestino, que son las que absorben los nutrientes, el sistema inmune se descontrola, y a la vez también es una enfermedad genética. Cuando, bueno, cuando el único remedio de la enfermedad es la dieta libre de gluten, no hay ni vacuna ni ningún medicamento que pueda, digamos, curarlo, sino la única cura es la dieta libre de gluten estricta y de por vida por ahora. No hay permitidos, no hay. Y lo que yo quería decirle, cuando se hace la dieta y ya llega un determinado tiempo que el paciente ya está con dieta, ya se empiezan a regenerar las vellosidades intestinales, su sistema inmune empieza a estabilizarse, ya no se dice más que es un enfermo celíaco, sino que es un celíaco que no puede consumir gluten y, bueno, y viene el programa de por vida también, porque este programa no solamente brinda cuando ingresan, que la información, el control con el gastroenterólogo, con la nutricionista, ya sea el gastroenterólogo adulto o el gastroenterólogo infantil, porque es para todas las edades. Esta enfermedad no tiene edad, digamos. Entonces, bueno, también tiene la parte de la psicóloga, bueno, la nutricionista, que nosotros tenemos el papel fundamental porque solamente se cura con una buena alimentación libre de gluten. En realidad, yo siempre le digo a los pacientes que no es una enfermedad, sino un cambio de estilo de vida, de alimentación. Bueno, y ahí se empiezan también a mejorar todos los síntomas, el que tiene síntomas y el que no. Yo siempre les digo que aunque no tenga síntomas, su cuerpo lo están dañando, su intestino lo están dañando de igual forma y a la larga se puede desencadenar otra enfermedad asociada, inmunológica. Es una enfermedad genética. Por ahí, por ejemplo, tengo pacientes que no tienen ni enfermedades directas con enfermedad celíaca, pero seguramente un bisabuelo o un abuelo que antes como no se diagnosticaba, no se sabía. Pero bueno, es genética y también hay factores donde lo pueden desencadenar. Como la persona tiene el gen, la predisposición genética, pero puede desencadenarse como no. Y hay muchos factores genéticos como el estrés, se puede llegar a desencadenar la patología, el embarazo en la mujer. Ahora cada vez hay más porque se diagnostica más. Ahora el médico no solamente pide el chequeo general, que se pide siempre, y también pide los anticuerpos de celiaquía, se han hecho campañas, se empiezan a diagnosticar todos. Si hay un celíaco en la familia, se empiezan a hacer todos los análisis. Entonces, bueno, así se va haciendo una cadena y cada vez hay más diagnóstico. ¿Se puede detectar mucho antes que comiencen los síntomas en la enfermedad? Sí, se puede, porque hay tres tipos. Ahí está el celíaco que no tiene síntomas, que es asintomático totalmente, que a veces se le diagnostica o ha pasado acá de hacer la campaña y decir, bueno, todos le vamos a sacar sangre a todos. Entonces, bueno, justo se diagnosticó y no tenía ni idea. Puede ser el asintomático no digestivo, extra digestivo, que el que tiene problemas en la piel o el tema del dolor de cabeza, caída de cabello, que por ahí como que siempre lo relacionan con la parte digestiva. Entonces, tampoco se hacen los análisis. Y él, el que tiene dos síntomas digestivos como diarrea, constipación, distensión abdominal, que muchas veces anteriormente se relacionaba con un colon irritable o con otra patología digestiva y nunca se diagnosticaba y era un celíaco. En ese punto, y hablando de lo que viene después para el celíaco, todo el tema del tratamiento, de la dieta que será de por vida, ¿cuesta acostumbrarse a esa vida? ¿Y qué sucede si el celíaco decide no hacer esa dieta? El tema de no hacer la dieta o hacer transgresiones, a veces la hago, a veces no la hago, a veces hay un permitido, un poquitito, no. El tema es, nunca, el celíaco nunca mejora su intestino, nunca sus velocidades se regeneran, nunca su sistema inmunológico se normaliza. Entonces, ¿qué pasa? Se despiertan otras enfermedades asociadas, ya sea una anemia por falta de absorción de hierro, osteoporosis por la falta de absorción de calcio, porque el intestino absorbe todo. No ver velocidades, que es lo que absorbe, no hay déficit de todo. También otra enfermedad inmunológica, como un hipotiroidismo, o hasta después se puede llegar hasta un cáncer de colon, por supuesto. Entonces, hay que tratar de que se hace la dieta, que hay que inconscientizar que se tiene que hacer estricta. El celíaco con síntomas, como la empieza a hacer, y ahí nomás empieza a sentir bien, y empieza a ver los cambios, y entonces es el que menos transgrede. El problema es el que no tiene síntomas, que piensa que, bueno, no le va a hacer como no le hace nada, pero por dentro le está su intestino de la misma forma que el que tiene síntomas. Así que es muy importante, aparte es un cambio de estilo de alimentación, nada más, y cada vez no es como antes, porque ahora cada vez hay más disponibilidad de alimentos, alimentos, se está, bueno, que hay cada vez más restaurantes, ahora casi todos los restaurantes o los lugares, bares que tienen menú libre de gluten. Hay una ley que todavía no se está cumpliendo a rajatabla, pero esa ley rige que todos los productos industrializados tienen que tener logo. Ahora cada vez hay más enlatados, bueno, todo lo que cuando vamos al súper, lo habrán visto, todo tiene logo, la mayoría de las cosas, va a llegar un momento que va a ser obligatorio, como el rotulado, va a ser obligatorio que tenga el loguito. Y en el tema de los restaurantes, bares, bueno, hace poco vinieron a hablar los de higiene de alimentos del ministerio, que, bueno, las leyes no se puede cumplir como, bueno, la ley pide con una cocina aparte, obviamente en un restaurante no van a ser dos cocinas por los celíacos, que, bueno, ahora cada vez es un porcentaje más alto, pero igual no conviene ni certificar porque es muy caro. Entonces, lo que se está haciendo mucho ahora es terciarizar. Entonces, un restaurante compra alimentos o compra viandas, da con lugares donde son solamente, que producen alimentos libres de gluten. Entonces, se está usando mucho eso, el tema de terciarizar. Bien. Bueno, los pacientes, ¿cómo deben hacer? Aquellos afiliados, don CEP, que tengan alguna duda, que quieran consultar, mediste los tres tipos, los asintomáticos, los que son periféricos, al problema digestivo, el digestivo, ¿cómo pueden hacer? ¿En qué horarios pueden venir? ¿A dónde se pueden atender? Para ingresar al programa, bueno, el programa central está en Mendoza, que, bueno, que se fundó en el año 2009 con el doctor Dafra, que él armó el programa, está en Ciudad, el programa. Yo también pertenezco al programa de Ciudad, y, bueno, un poco lo traje acá a la zona este, en donde se ingresa al paciente, el paciente celíaco que es afiliado CEP, viene, pide un turno conmigo, con la nutricionista, yo soy la licenciada Rubio, de nuevo los voy a recordar, para que pidan un turno conmigo, estoy en San Martín o acá en Junín, piden un turno conmigo, yo les doy los pasos a seguir, como tienen que, los papeles que tienen que traer, todo lo que tienen que hacer para ingresar. Cuando se ingresa al programa, y el gastroenterólogo lo corrobora, biopsia, los análisis, porque no solamente se hace un análisis, en realidad el análisis es el que es el primer paso, lo que certifica es la biopsia. Cuando el paciente tiene biopsia, tiene los análisis, tiene todo, se ingresa al programa, y empieza a cobrar un reintegro por mes. Entonces, cada cuatro meses me tiene que ver a mí, para que, bueno, para los controles nutricionales, puede venir antes de los cuatro meses, o por si tienen dudas, o a veces porque otras patologías asociadas, o por algún tratamiento, como por ejemplo bajar de peso, o subir de peso. Tienen la nutricionista, tienen el gastroenterólogo, gastroenterólogo, nosotros no tenemos un gastroenterólogo acá ahora, adentro, como en Mendoza, que tenemos el gastroenterólogo en el programa, no tenemos acá en Junín, pero yo siempre los derivo a los prestadores de OSEP. Y, bueno, igual generalmente viene el paciente certificado con el gastroenterólogo que le hizo la biopsia y que lo diagnosticó. También, bueno, la psicóloga, bueno, le damos charlas, ahora el 19 está la Expo Celíaca, así que los invitamos a todos. Es en el Hotel Intercontinental de Mendoza, es de 10 de la mañana a 20 horas, donde van a ver estanes con casas libres de gluten que van a desgustar y también van a vender productos, charlas, van a presentar un libro con recetas. Se hace todos los años en el mes de mayo, ya que el 5 de mayo es el día del celíaco.